de esta importante vía que resulta en un trabajo bastante crucial de la gobernación de Norte de Santander. Bueno, con alegría entregamos hoy esta importante obra, la pavimentación de los dos carriles de la vía entre Vinal del Río, sector de la floresta y el hogar Santa Rosa de Lima, una obra de 5.2 kilómetros en forma lineal, o sea 2.6 en la doble vía, que incluyó obras de pavimentación, de andenes, de tema hidráulico y también de un primer embellecimiento. Esta obra valoriza todo el sector, permite movilidad, permite descongestionar y además ayuda al tema de seguridad. Estamos contentos de entregar una obra que se inició en el periodo del doctor Silvano Serrano y que hoy, con una inversión de 18 mil millones de pesos, es una realidad. Gobernador, una buena noticia a usted sobre el centro de convenciones que viene para Villalrosa y que va a favorecer a todo el departamento. Bueno, en el día de hoy se firmó el convenio con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Fontour, en donde el Gobierno Nacional aporta 16 mil millones de pesos que hacían falta para completar los 92 mil que tiene de costo la construcción del centro de convenciones. Una obra que se construirá en Villa del Rosario, frente al Templo Histórico y que permitirá hacer congresos, convenciones y demás. Una obra que impulsará el desarrollo económico y el turismo en el norte de Santander. Seguimos trabajando para que esos pilares que tenemos de seguridad y desarrollo económico sean una realidad y por eso estamos concentrando acciones en obras fundamentales e importantes para lograr este objetivo. Gobernador, otra obra es para movilizaciones, la variante, ¿no? Aquí en Pinar del Río, la que ya se habló hoy. Sí, claro. En lo del intercambiador, que se va a hacer en Santa Rosa, perdón, en el sector de la floresta, Pinar del Río, tiene un costo cercano a los 62 mil millones de pesos y hemos solicitado al señor alcalde de Cúcuta que se vincule para que podamos aportar los recursos que hagan que esta obra sea una realidad y descongestionemos todo el sector de los patios, el sector de Cúcuta y sobre todo la gente que va hacia Villa Rosario y buscando el anillo vial. Muchas gracias. ¡Gracias!